cuando son pequeñitos quienes van a disfrutar de algo en su primera vez. Y esta ocasión, sí, fue su primera vez en el cine. Nuestro periodista Yalmar Sánchez se ha encargado de acompañar no solamente estos pequeños, sino también algunos adultos. Han disfrutado de un momento muy, 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 muy lindo. ¿Quieres saber dónde? Se lo contamos a continuación. Muchos de ellos no conocen el cine. No conocen. Nunca he ido, pues, comía con la abuelita, nomás vive. No tenía tiempo. Abril, mes del niño. Y usted no me va a dejar mentir que muchos de ellos, a su corta edad, hacen todo para esforzarse y principalmente ayudar a sus papás. Bueno, a chicos como él, a quienes les vamos a dar una sorpresa. ¿Dónde está la mamá, la mamá de estos niños? Ahí está, ahí al fondo. Hola, ¿cómo están? Buen día. Qué fuerte, gritan ustedes. Keila, mi niña, y él es Vicente, le decimos de cariño, Chente. A veces se quedan a dormir, a veces también salimos juntos, seis de la mañana. Cacerita, llévate los barbijos, barbijos. Le ayudo. No, no sé, pero le pido plata para ir al colegio. ¿Tú sientes que es un deber ayudarla? Sí. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre me ayuda, mi... Emociona a él, ¿no? Yo siento que él, justamente, me emociona también. Tiene usted, tiene, o sea, tiene un gran hijo, ¿no? Siempre él es muy desprendido, siempre anda ayudando. Sé que no tenemos nosotros mucho, pero él siempre es colaborador, siempre está en eso. Buen día, buenos días. ¿Cómo está, señora? Buen día. Buen día. Hola. Buen día. ¿Y él conoce los precios o no de lo que se ven? ¿De cuánto está esto? Dos, dos lucas. ¿Dos lucas? Sí. ¿Conoce el cine? No, no, no sabe ir, no sabe mandar nada. Ni yo iba, pues, ni antes, no iba, pues, esas cosas, nadie se mandaba. No, no va. ¿Nunca ha ido? No ha ido, no ha ido. Me gusta el cine, pero nunca ha ido. Me gusta el cine, pero nunca ha sido. ¿Quieres ir al cine? Sí. ¿De veritas, de veritas? Sí. ¿Y ahí ya no vas a estar nervioso? Sí. Me lo llevo, dijo, sí. Vamos, listo, vámonos, Cherson. Vámonos. Yo te voy al cine, dígame. Yo te voy al cine. Ven, vámonos. ¿Usted cree que me los, me los pueda dejar ir al cine? Porque ellos se merecen. Sí, se merecen mis leyes. Hay alguien que no ha ido al cine, pero no conocen. ¿Hay alguien también que no ha ido al cine? Sí, no hay. ¿Quién? Es mi hermanita, la Alexandra. Ya me dice, Chente, de que no fuiste al cine nunca. No fui nunca. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque tal vez mi mamá no tenía tiempo para llevarme. Yo nunca conocía. ¿Nunca conociste el cine? ¿Y tú querías ir? ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas alguna vez que le dijiste, mami, quiero ir al cine? Sí, le dije, pero nunca podría llevarme porque tal vez mi mamá trabaja y no tiene tiempo para llevarme a mí. Bueno, vámonos. ¿Quieres ir conmigo? ¿A quién hay que pedir permiso? A mi mamá. Igual. ¿Me la llevo igual? ¿Sí? A todos me los llevo. ¡Vamos al cine! Bueno, yo soy de la Junta Escolar del Colegio Nueva Miraflores. Nadie conoce, mayoría. Es por eso ahorita se están encontrando ahorita aquí los niños. A veces nosotros llevamos más que todo, muchos pensamos que aquí en el cine es mucho dinero. Siempre a mí me ha gustado llevar a los parques pequeños. Levanten la mano a los que nunca han ido al cine. ¡Sí! Es que es caro, por eso no vino, no vinimos. No tenía tiempo, trabajaba, casi todos los días trabaja. Los pongo en fila. Dos filas, una fila, tú me dices. Dos columnas. Dos columnas. Claro. Todos están listos. Miren, miren. Miren lo más pulver. ¿Usted quiere entrar al cine? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Nuestra idea siempre es esa, de integrarlos dentro de los servicios que nosotros ofrecemos y poder brindarles la misma atención que se les da a cualquier otra persona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucha gente no tiene la accesibilidad para venir al cine o para venir a un centro comercial como tenemos acá en Río Seco, en el Alto Multicina. Así es que sí, estamos súper felices y agradecidos con la población por habernos aceptado también como parte de su vida.